Chicos, noticias importantes para la comunidad. Bungie se vuelve loco y comenzará a aplicar baneos a todos aquellos que hayan utilizado macros. Así es, ayuditas, shortcuts y tareas repetitivas para farmear tanto experiencia, loot y objetos que te beneficien económicamente en el juego. Donde sabemos que la economía de Destiny no es la mejor, siendo honestos. Pero bueno, todo esto lo veremos en este video, así que muy importante, pon mucha atención que esto podría ya afectarte. Y quizá ya tengas algún reclamo o advertencia por parte de Bungie, el cual te podría llevar a un baneo próximo. Bien, ¿de qué va la noticia? Primero que nada, el equipo de Destiny 2, a través de la cuenta de Twitter, publicó. La actualización 8.0.5 se lanzó a principios de este mes, el cual vino con solsticio de héroes. Y en estos cambios, se actualizó o se aumentó el drop de los objetos de clase exóticos. Por lo cual, vamos a aprovechar la oportunidad para actualizar nuestras políticas de restricciones barra vans. Para incluirlos en la recolección de loot a través de AFK. Para obtener ciertas recompensas como las ya mencionadas. Bien, ahora te preguntarás, ¿qué carajo es un macro? ¿De qué se trata? ¿Qué hice? ¿Por qué no me entero? ¿Y por qué me van a banear? Bueno, para los que no sepan, obviamente habrá gente familiarizada con el tema. Pero para los que no, resulta que los macros son secuencias de eventos. Como pulsaciones de teclas, clics de mouse. Los cuales se pueden reproducir para ayudar con tareas repetitivas. ¿Qué son estas tareas repetitivas? Un ejemplo es estar AFK. Que tu personaje se mueve infinitamente. Para que no te saque del juego. Mientras obtienes algún beneficio. Como por ejemplo, a veces cuando Bungie lanza un parche. O un DLC o una temporada. Resulta que hay gente que se entera o se da cuenta. De que tenemos un pequeño bug. El cual consiste en ir a colecciones. Comprar un arma o una armadura normal de leyenda. Y que al borrarla, te dé núcleos de mejora. Haciendo que puedas aprovechar este bug. Para obtener núcleos de mejora infinitamente. O en este caso, el límite máximo. Que si no me equivoco es de 999. No estoy seguro. Pero bueno, digamos que este es el límite. Obviamente tú no vas a ponerte durante horas y horas. A comprar una armadura bugueada. Borrarla. Y obtener núcleos de mejora. O sea, que hueva. No tiene sentido. Por esa razón existen los macros. Para que gente que quiera aprovechar la economía super rota de Destiny. Programe su teclado y su ratón. Para obtener este beneficio. Ojo, esto solo pasa con PC. Al menos hasta donde yo sé, solo funciona en PC. Bien, entendido eso. Pasemos a la noticia completa. Esto lo publicó Bungie en Reddit. A partir de hoy, hemos revisado nuestras políticas de restricciones y BAN. Para incluir el uso de macros o de entradas para automatizar el juego. Si bien los macros pueden ser una herramienta de accesibilidad beneficiosa para muchos. Y tenemos la intención de que siga siendo así. Ojo con esto. Muy importante. Algunos han estado aprovechando esta herramienta para automatizar el juego. Lo que hacen es eludir la detención de inactividad. O realizar actividades automatizadas para ganar botín. Los cuales te pueden llevar a ser restringido o baneado. El botín incluye, entre otros temas, experiencia, materiales o loot. Que por ejemplo, son los artículos o los objetos de clase exótica. Esta automatización, como ya te mencioné, se consigue a través de programar un teclado o un ratón para que haga ciertas secuencias de forma repetible. Y uno de los casos más populares fue para farmear el objeto de clase exótica. Resulta que un creador de contenido muy famoso o muy reconocido de habla inglesa. Hizo un video en el cual te enseñaba cómo hacer un macro para poder farmear de forma efectiva el objeto de clase. El cual consistía en aterrizar en el corazón desalentado. Y que tu personaje fuera por un cofre. El cual tenía la posibilidad de darte un objeto de clase. Esto obviamente después de acabar destino dual. Ahora, tú sabes que el drop es muy bajo. O sea, para que te dé un objeto de clase en un cofre random en el corazón desalentado. Es de 1%. De eso no hay duda. Obviamente, la idea es hacerlo de forma infinita en bucle durante horas. Entonces, lo que vas a hacer es programar que tu personaje aterrice. Se vaya caminando hacia el cofre. Lo abra y repita la actividad. Así de sencillo. No hay más. Lo que permitió que mucha gente se aprovechara de este macro. Ahora, la pregunta que yo le hago a Bonji. ¿Por qué carajos se aprovecharon de esto? O sea, ¿qué llevó a la gente que hicieran esto? Pues obviamente, el hecho de que obtener el objeto de clase es nefasto. Es horrible, chicos. Y seamos honestos. No funciona. Aunque la misión destino dual sea buena, esté bien hecha, sea divertida. El hecho de hacerlo 3, 5, 10 veces para obtener algo que ni siquiera es seguro, que sea un buen rol, se vuelve horrible. Da igual que la misión sea la mejor del mundo. Orillando probablemente a mucha gente a hacer este tipo de acciones. Un problema grande. Una solución efectiva. Esto por parte de la comunidad. Personalmente, yo no estoy en pro de los macros. Nunca me ha interesado saber cómo se configuran. Nunca he hecho un video hablando sobre macros. Diciéndote, utiliza este hack súper cabrón para facilitarte la vida. Tanto en PVP como consiguiendo farming infinito. Nunca, nunca me van a encontrar un video hablando de eso. Jamás. O sea, no me interesa. No sé cómo hacerlo y no quiero investigarlo. Porque se me hace totalmente innecesario. Haciendo más referencia a la economía de Destiny, que es mala. Y en Crisol también lo pueden hacer. Y eso me sorprendió. Hace poco estábamos hablando en un directo sobre el Snap Cancel. Me preguntaban, oye, Zaid, ¿cómo lo haces? No entiendo qué carajo haces, pero se ve genial. Y les explicaba, yo tengo un video sobre cómo hacer Snap Cancel paso a paso. Y la verdad que es un movimiento muy bueno para el hechicero solar. Y en los comentarios me dijeron, eso se puede hacer con macro. Lo cual obviamente me sorprendió, ya que me mencionaron que solo con apretar un botón, toda la secuencia que yo tenía que hacer para hacer el Snap Cancel, se lo hacía un solo botón. Entonces, eso nos lleva al siguiente punto. ¿Vale la pena o no? Eso ya es cuestión de ustedes. Yo solo te voy a recomendar que la experiencia de hacerlo por ti solo, con la secuencia completa, es muy satisfactorio. Siento que el macro le quita mucho valor. Le quita mucho sentido. Y por esa razón a mí no me llama la atención. Pero bueno, en fin, continuemos con la noticia. No tenemos planes de emitir prohibiciones o bans a nadie. Cualquier prohibición o ban relacionada a este cambio se emitirá para futuras infracciones. Los jugadores que actualmente estén usando o hayan usado macros para los fines mencionados anteriormente, van a recibir un mensaje en el juego advirtiéndoles el uso del macro. O sea, si tú ya lo hiciste, lo estás haciendo y aprovechaste el bug, bueno, probablemente ya hayas recibido un mensaje para que lo dejes de hacer. Si tú lo continúes haciendo en el futuro de forma repetible, llegará un momento en el que te baneen. Y ahora tú te preguntarás, bueno, ¿por qué Bungie tomó esta decisión? Pues prácticamente porque el 23 de agosto Bungie va a traer a Shure actualizado para que podamos obtener objetos de clase exótica por 41 monedas extrañas. O sea, este cambio no tendría sentido si no actualizaran a Shure o a cualquier vendedor para poder comprar objetos de clase. Entonces dice Bungie, ok, ya les vamos a dar sus objetos de clase y por esa razón vamos a prohibir el macro para farmearlo de forma infinita. Siendo honestos, creo que es un cambio innecesario. O sea, no sé si afecta mucho a la comunidad este cambio. Me refiero a que no sé el porcentaje de gente que hace esto. Si es mucho el porcentaje, bueno, podría tener algo de sentido, pero no sé si es el 1%, 2% o 3%. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Ahora chicos, algo importante que quiero mencionar y que nos dice Bungie. Como nota final, queremos asegurarnos de que los jugadores que utilicen macros con fines de accesibilidad no sean objetos de ninguna acción. O sea, que en otras palabras van a seguir permitiendo los macros. De hecho, al principio nos dicen que estos macros son una herramienta de accesibilidad beneficiosa para muchos y tenemos la intención de que siga siendo así. Lo que nos dice que Bungie lo ve bien, probablemente en los comentarios y los que utilizan macros me digan. Oye, los macros son buenísimos, valen mucho la pena, me funcionan para esto, me han ayudado, no sé, a hacer algo que no podía hacer. Yo realmente desconozco mucho el tema porque no lo aplico, no lo conozco y no conozco a nadie que lo haga. Así que déjame en la caja de comentarios por qué son buenos los macros, en qué te benefician y hasta qué punto no afectas a un tercero. Yo creo personalmente que el Snap Cancer debería prohibirse con un macro, no sé. Pero bueno, parece que Bungie le da igual, le vale madres el crisol y solamente se va a prohibir para conseguir experiencia, conseguir luz y cualquier tipo de material. Y esto nos lleva a un tuit importante que publicaron. Viendo algunas preguntas sobre los checkpoint bots, no tenemos planes de imponer restricciones ni prohibiciones a los checkpoint bots en virtud de este cambio de política. Así que no se preocupe. ¿Qué son estos cabrones? Bueno, hay gente que programa un personaje para que esté en alguna actividad, no sé, el inicio de crota, el inicio de alguna raid de Oryx. Da igual, cualquier punto de interés en el cual tú te puedas unir y al estar ahí, canjees los contratos que tienes para obtener experiencia de tu pase de temporada. Lo cual es extraño porque Bungie dice no lo utilicen para obtener experiencia, pero los checkpoint bots están bien. Yo creo que los van a dejar porque al final del día ayudan de alguna forma a la comunidad. No sé, funciona para canjear contratos. Al final, canjear contratos no es algo que se pueda farmear de forma efectiva y como sabes, a día de hoy ya no hay tantos contratos por comprar. Solo para que lo tengas en cuenta, si tú eres de los que usan checkpoint bots, estos se mantienen y no hay ningún inconveniente. Y bueno chicos, por último, después de tanto hate que le cayó a Bungie o a Destiny, publicaron algo de última hora. Un screenshot del enfoque para el objeto de clase exótica. El enfoque consiste, como sabes, en poder tú elegir los perks o las perks para crear tu armadura exótica como tú prefieras. Algo que se espera que se lance con el episodio 2. Esto hubiera sido mejor que primero hubieran anunciado que de forma oficial en unos días tendrían el enfoque de clase y dar esta noticia podría tener relevancia. Digo, si está el enfoque de clase, nadie le interesaría hacer macros, al menos para esta recompensa. Pero bueno, para tener a la gente y a la comunidad tranquila, tenemos un pequeño avance. Pero ojo, se espera que se lance en el episodio 2. Ojalá no lo retrasen. Al final recordemos que ahora en Bungie o en Destiny hay menos gente trabajando y por ende los retrasos pueden ocurrir con más frecuencia. En fin chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero te haya gustado esta información, te haya servido. Lo importante, compártela con tus amigos, compañeros de escuadra, para que todos estén preparados y no la vayan a cagar y sean baneados. Déjame en la caja de comentarios tú qué opinas. Me gustaría saber si estás de acuerdo, no estás de acuerdo. Y si llegaste a usar macros, ¿para qué los usabas? ¿Y cuál era el fin de ello? Dicho eso y sin nada más por agregar, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.